Gracias a los compañeros y compañeras del FRAIBA y a las otras amigas y amigos que están en la mesa por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de compartirles algunas ideas. Tengo muchas diapositivas y voy a tratar muy rápido sobre algunas de ellas para centrarme en las cosas que creo que pueden ser más interesantes, compartiendo aprendizajes de estos años en el trabajo sobre la memoria con las víctimas sobrevivientes en diferentes contextos y países. Me acabo de dar cuenta además que el FRAIBA tiene 25 años, yo tengo 25 años en América Latina, la primera vez que vine a trabajar en El Salvador en el año 1989, y les voy a tratar de contar algunas cosas del trabajo en diferentes contextos. Bueno, ahí una primera reflexión que es cuando hablamos de la memoria y hablamos de la verdad, eso está ligado a la vida de los pueblos y muchas veces lo ligamos a la violencia, y hablamos de la memoria de la violencia, de las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos, pero como hace unos años trabajando con los hermanos indígenas del norte del Cauca, en Colombia, los NASA, ellos decían, bueno, es que nosotros hacemos una resistencia a la guerra, al conflicto armado, pero también hacemos una resistencia al proyecto de muerte, que no es solo la guerra, que es el proyecto de despojo, de alteración de nuestras formas de vida, y lo que queremos es defender nuestra vida. Entonces, hay una memoria ligada a las consecuencias de las violaciones de derechos humanos, pero también hay una memoria ligada al proyecto de vida, y lo que se juega, discutiendo con ellos, bueno, qué es lo que se juega en la guerra, y decían, bueno, que aquí hay dos proyectos, el proyecto de muerte es un equipo, lo asimilaban al fútbol, hay un equipo que es un proyecto de muerte, y hay otro equipo que es la comunidad que tiene su proyecto de vida, y decía, bueno, ¿y la pelota qué es? La pelota es la tierra, lo que se juega es la tierra, lo que está en juego es la tierra, y eso es, teje muchas de las cosas de conflictos antiguos y actuales, que en realidad son el mismo tipo de conflictos, los que hemos escuchado con el agua, la minería, etc., pues estamos viendo nuevas zonas de conflictividad social, nuevas zonas de violencia, nuevas zonas de guerra, con otras lógicas, si quieren, otras dinámicas, pero que se parecen mucho a las otras cosas que hemos hecho durante mucho tiempo. Yo creo que tenemos que abrir un diálogo entre todas estas experiencias para ver cómo aprendemos elementos que tienen que ver con una memoria, que no es solamente una memoria de los hechos que pasó. Hay una tendencia de muchas formas del poder a ocultar lo que pasó. De hecho, algunos de los hermanos indígenas que están aquí, que eran de las CPR, algunos que fueron metidos en las aldeas modelo en Guatemala, una de las primeras cosas que le perdió a Guatemala, les decía a la gente que integraba en las aldeas modelo, aldeas de reeducación, fue, olvídense de lo que pasó. Olvídense de lo que pasó. Este olvido como una forma de control. Y creo que este camino de la memoria empieza, no probablemente con el trabajo del Fraiva también, pero empieza cuando muchos de los sobrevivientes se negaron a olvidar. Y cuando el Fraiva empezó a trabajar, pues muchos de estos sobrevivientes se sintieron acogidos, su palabra, su testimonio, en esa experiencia del Fraiva. Creo que esta negativa de olvido es el primer punto en el cual hay que hacer énfasis. Y creo que necesitamos una memoria que no solamente hable de los hechos, de lo que pasó, sino que rescate la dignidad de la gente. No es cualquier memoria. No es una epidemiología del sufrimiento. Que empecemos a contar los muertos, los desaparecidos, las masacres. Que hagamos una fotografía del horror. Hay que hacer una fotografía del horror para que genere conciencia contra el horror. Pero la memoria no es una epidemiología del sufrimiento. Debería ser una memoria que ayude a rescatar el valor de las víctimas, el valor de los sobrevivientes, el valor de las comunidades. A las víctimas no solamente se les ha matado, se les ha masacrado, se les ha insultado, se les ha criminalizado, se ha justificado la violencia contra ellas. Y el trabajo de memoria debe ser un trabajo dignificante. Es un trabajo que rescate la dignidad de la víctima, que rescate la dignidad de los pueblos, de las sociedades, de los sobrevivientes como parte de ese trabajo. Y también que rescate algunas de las luchas en las que la gente ha estado. Porque eso es difícil a veces en contextos en los que casi no se puede hablar. Cuando empezamos a hacer el proyecto Gremi en Guatemala, este proyecto de reconstrucción de la memoria histórica, que después escribimos en el informe de Guatemala nunca más, llegamos a Nevaj. Aquí están compañeros de Nevaj. Y cuando fuimos a Nevaj tuvimos una plática con el obispo de la zona, que se llamaba Monseñor Cabrera, que es una asamblea, y había gente de la diócesis que nos decía este proyecto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar. La gente tiene mucho miedo todavía. Y cuando fuimos la primera asamblea, un anciano, un hombre mayor de las comunidades, se levantó y nos dijo es tiempo de hablar. Y creo que tenemos que ver si es el tiempo, el espacio, para cuando la gente decida que es el tiempo de hablar. Porque entonces la memoria no va a ser una cosa pensada desde fuera para las comunidades o para los proyectos de asistencia, va a ser parte de un proceso que también nace del propio sentir de la gente. Necesitamos también una memoria, creo, que se convierta en una verdad más amplia. Porque si no, siempre está... Bueno, hay una disputa siempre por la memoria. Todas las formas de poder tratan de construir sus formas de memoria. Inochet tenía 17 centros de estudios para construir una memoria en Chile de acuerdo con sus propios objetivos. Que el periodo de Allende era el periodo del caos y del comunismo y lo que llegaron a hacer era un proceso de democratización y de limpieza y de economía, etc. Hay una construcción, muchas veces, de esta memoria distorsionada que trata de legitimar la violencia. Trata de generar un consenso de lo que, digamos, el poder, esas formas de poder han desarrollado y creo que necesitamos una memoria que se convierta también en una verdad colectiva. Si no, mira ese proyecto en Guatemala del proyecto de la memoria histórica, no queríamos solo recoger una memoria de las víctimas o de las comunidades que nos dieron su palabra. Tenemos que eso forma parte de la verdad de Guatemala. Que no se pueda negar lo que ha pasado. Aunque siempre hay tendencias al triversionismo histórico, que van a tratar de negar y negar y negar, desde el holocausto hasta el genocidio. Y hemos visto los últimos intentos en Guatemala con el tratar de bloquear el acceso a la justicia de las víctimas. Como un nuevo negacionismo de la historia del país en los últimos tiempos. O sea, la memoria es una conquista frágil. Es una conquista frágil. Porque hicimos en su momento el informe, eso significa que eso va a tener un impacto positivo, va a ser asimilado. Necesitamos un proceso de trabajo con la memoria para construir herramientas, instrumentos. El informe RENI es una herramienta, un instrumento. El informe que hemos hecho ahora con las mujeres de Colombia, que se llama La verdad de las mujeres, pueden encontrar si quieren en internet también, pues es una herramienta para validar y para rescatar esa memoria de las mujeres en medio del conflicto. Pero necesitamos que esas herramientas tengan un impacto social, no se queden solamente en esa reconstrucción entre nosotros, entre nosotras o con las víctimas, que tengan un impacto más allá y que se conviertan en una memoria colectiva de la sociedad. Y eso va mucho más allá de publicar un informe. El problema de muchas de las comisiones de la verdad en el mundo es que han terminado su trabajo cuando publican el informe y todo el trabajo que viene después es un trabajo muy importante. Es el trabajo de volver a las comunidades, es el trabajo de hacer un trabajo pedagógico para asimilar la verdad. Es importante porque no se va a asimilar la verdad en un país solamente porque hay una buena investigación, sino que tiene que haber un trabajo pedagógico y un trabajo político después que haga que eso se pueda convertir realmente en un instrumento de trabajo. Bien, y nos enfrentamos a diferentes contextos y países que son, en El Salvador hubo un intento de borrar la memoria de la guerra. Durante muchos años ni se pudo hablar que pasabas por un lugar en el que había vivido una masacre y ahora había un supermercado. No había nada que recordara el horror en muchos de esos lugares y eso se tuvo que hacer en la transición política en medio de enormes dificultades con un viento totalmente en contra y lo hicieron los sobrevivientes, lo hicieron la gente que está aquí, lo hicieron las víctimas. Ellos no nos han hecho que esa memoria no se pueda borrar frente a la tendencia del poder, frente a la tendencia de las nuevas democracias de tratar de hacer borrón y cuenta nueva y no hay nada que hacer con lo que ha pasado en el país. También necesitamos una memoria, creo, en el caso de Guate aprendimos varias cosas. Cuando empezamos a hacer la discusión con Monseñor Gerardi, el obispo que después fue asesinado después de presentar el informe de Guatemala Nunca Más el 26 de abril del año 98, cuando empezamos a hacer esa discusión con varios sectores y los coordinadores del proyecto, hubo, teníamos las primeras reuniones y una gente nos dijo bueno, hemos hecho una consulta con la gente, la gente quiere participar, pero quiere, nos han dicho que queremos, necesitamos una memoria que nos ayude a reconstruirnos. no una memoria solo para publicar un informe, un libro. O sea, ¿cómo hacemos esta memoria que sea una herramienta para la reconstrucción del tejido social? Ayer la gente nos lo decía de una forma, digamos que una frase, la guerrilla y el gobierno ya van a firmar la paz, estábamos en el periodo en que se veía que iba a haber una finalización del conflicto armado, todavía estamos en el año 95, la paz se firmó, el acuerdo de paz se firmó en diciembre del año 96, la guerrilla y el ejército van a firmar la paz, pero ¿qué pasa con el impacto en las comunidades? Y la memoria tiene que servir para trabajar ese impacto, no tiene que ser solamente, creo, una memoria para la denuncia, también tiene que ayudar a restablecer las relaciones sociales, a poner las bases de la convivencia en otro sitio, al respeto de los derechos humanos, a que haya realmente acciones potentes de memoria en lo local que ayuden a reestructurar este tejido social y también creo que necesitamos una memoria de otra cosa que aprendimos en el caso de Guatemala muy importante y que todavía sigue siendo parte de esa pelea que es una cosa que allí le llamamos los mecanismos del horror y esto lo aprendimos de una persona, un amigo muy querido que se llama Ricardo Falla, un jesuita que vino a trabajar con nosotros en el REM y en algunas pláticas, en algunas sesiones y nos dijo miren, la masacre es trabajo y nos dejó a todos helados, ¿cómo la masacre es trabajo? Y nos empezó a contar la masacre de la finca San Francisco en el norte Huevo de Tenango y cómo esa masacre se había desarrollado, qué pasos había tenido todos los días, cómo las personas que iban a ser masacradas ayudaron a los soldados a bajar las cosas del helicóptero, cómo fueron separados los hombres de las mujeres de los niños, nos describió todo el horror y cómo mientras eso estaba pasando había soldados que estaban preparando la comida y cómo después de eso hubo música, hubo fiesta. ese es el escenario de muchos de las masacres que se han dado en América Latina, que se han dado en Guatemala, que se han dado en Chiapas y en otros contextos, cuáles son los mecanismos que hacen posible el horror. Necesitamos una memoria centrada, cuando hablamos del nunca más, de la memoria como un instrumento de prevención, necesitamos una memoria que haga énfasis en cuáles son los mecanismos que hacen posible el horror. El horror no es solamente llegar a un sitio y matar a mucha gente, sino que hay una planificación de la acción, hay una estructuración de estos cuerpos para militares, etc. Si no hacemos énfasis en estos mecanismos del horror, pues tenemos una memoria muy basada en lo que han contado las víctimas, pero necesitamos también una memoria y una énfasis en qué es lo que hay que cambiar para que el nunca más no sea solamente un deseo bien intencionado que todos compartimos, sino que también sea eficaz en denunciar qué es lo que hay que cambiar para que esa paz sea posible. Me voy a centrar en dos o tres testimonios para no aburrirles tampoco con demasiadas cosas. Bueno, este es un ejemplo de un Guatemala, es una monja, una religiosa norteamericana que fue detenida, torturada en Guatemala en el año 91, se llama Diana Ortiz, y ella fue el año 98 al Congreso de Estados Unidos a pedir la desclasificación de los papeles de la CIA que hablaban sobre Guatemala. se llama Diana Ortiz y cuando uno de los congresistas le dijo, bueno, usted cree que viene ocho años después o nueve años después a dar su testimonio, a pedir la desclasificación de los papeles de la CIA, ella le respondió esto, le dijo esto, le dijo Alejandro, Alejandro era el torturador, agente de la CIA, norteamericano, que dirigió su tortura, Alejandro me recordó que mis torturadores habían grabado en vídeo algunas de las partes de mi tortura que más me avergonzaron, dijo que esas imágenes serían entregadas a la prensa si yo no perdonaba a mis torturadores, logré saltar del vehículo y salir corriendo y llevo nueve años luchando por dejar de correr. Ella se escapó en aquel momento y dijo, bueno, llevo nueve años tratando de dejar de correr. Necesito la memoria para tratar de dejar de correr. Hay toda una discusión siempre de que quienes hablamos de la memoria y la verdad somos personas con tortícolis. Conocen este problema de enfermedad, que tenemos el problema de salud, que estamos mirando hacia atrás, como que estás todo el rato que no puedes dejar el cuello. No tenemos tortícolis. Queremos hacer, la memoria es un instrumento para liberar a la gente de una vida que está atada a ese pasado traumático. Sin memoria, Diana Ortiz no va a poder dejar de correr. Si hay un reconocimiento social de lo que ella vivió, si hay un reconocimiento de su experiencia, si hay una palmitación social de ese sufrimiento, entonces va a dejar de poder correr. Si no, va a seguir, su vida va a estar todavía atada a ese pasado traumático. Por eso es tan importante ese trabajo de la memoria y por eso está también tan relacionado con la, digamos, una manera de hacer frente a ese horror, a ese terror. no solamente en términos de publicar, sino también en términos de que lo que las víctimas guardan en su corazón, lo que muchas de las víctimas guardan en su corazón durante tantos años, tenga un reconocimiento colectivo. No sea una cosa escondida, no sea una cosa que tienen como si ellas fueran las culpables de lo que les ha pasado, que tenga que ver un reconocimiento y una validación social de ese sufrimiento. Eso es un elemento clave. No queremos tampoco una memoria que ayude a revictimizar a la gente y que convierta a las víctimas o sobrevivientes en una nueva identidad de víctima de la cual no pueden salir. Que les considere víctimas pasivas, que les considere personas sin capacidad. Cuando hicimos el RENI, en el tipo de entrevista que hicimos, teníamos varias preguntas. Una cosa que le preguntábamos siempre a la gente es ¿qué hizo usted para enfrentar la situación? No solamente qué le pasó, quién era la víctima, qué consecuencias tuvo, por qué pasó. También le preguntábamos ¿qué hizo para enfrentar la situación? ¿Por qué? Porque queríamos rescatar una memoria positiva de las víctimas. Yo trabajé con algunas de las comunidades que se han hecho, las CPR. Aprendí muchísimas cosas de las CPR porque ellos desarrollaron toda una nueva sociedad, desarrollaron unas formas alternativas, desarrollaron la solidaridad como formas positivas. No fueron pasivos frente a la guerra, no fueron pasivos frente al sufrimiento, no eran pobrecitos. Aprendimos mucho quienes trabajamos con ellos en esos años y hay una memoria también de la solidaridad, de esa resistencia que me parece que es muy importante, no solamente en personas emblemáticas, yo no puedo hablar de Nelson Mandela, por ejemplo, no solamente en personas emblemáticas, en personas no conocidas que han hecho historias de resistencia muy importantes y que tienen que ser parte de una memoria de la solidaridad, no solamente una memoria del horror de las violaciones de los derechos humanos porque creo que eso es muy importante también para salir de una identidad victimizante que considera que las víctimas no tienen capacidad de recuperación. Y también creo que necesitamos una memoria como una forma de desafío. Voy a centrarme en contarles algunas cosas de este pequeño testimonio de una mujer que es mi segunda mamá, se llama Doña Javier de la Linte y fue la primera mujer que encontró los restos de su hijo desaparecido en Colombia. Y dice dos cosas que creo que son importantes. Y bueno, de todas maneras es un dolor que no sana, yo lo llamo aprender a manejar, es como el, aprendí a manejar cómo se maneja la enfermedad crónica y está ahí, diabético dura muchos años pero aprendí a manejar su enfermedad, yo aprendí a manejar el dolor que fue muy violento, tuve épocas en que estuve muy enferma, sin mi balaboz, me verían los riñones, sufría el corazón, el colon, perdón, me salía úlcera, acabé sumatrizando en la piel, tuve una soriasis bastante grave, pero a veces me daba como el coraje y el desafío de que como lo quieren dejar a Luis Fernando como un NN, un XX, yo les voy a probar que eso no va a ser así. Entonces se convirtió en un reto y en un desafío. Entonces dice cosas que son muy importantes. Una es que buscamos maneras de cómo manejar ese sufrimiento y el dolor. La víctima a veces va a querer olvidar tanto como recordar. Va a querer dejar atrás la experiencia y no va a querer acordarse de muchas cosas que son dolorosas a la vez que va a querer recordar cosas que son importantes de su dignidad o de la víctima. Está en ese camino y las dos cosas creo que son muy importantes, pero también creo que tenemos que rescatar esta memoria como una actitud positiva, asertiva, afirmativa. Esta mujer cuando iba de los militares, el juez militar era el encargado de la búsqueda de su hijo, y cuando iban los militares iba a hacer una diligencia, el soldado o el encargado le daba. Ella pedía un papelito siempre, ¿no? Bueno, que estaba aquí haciendo una diligencia, entonces el soldado le sacaba un papelito, aquí ha estado la señora a viola la linde, preguntando por N. N. alias jacinto. N. N. alias jacinto fue el nombre que le pusieron los militares a su hijo. Entonces, cuando ella le daban el papelito, la constancia para que lo firmara, decía, no, no, señor, quieres el papelito y ponga Luis Fernando la linde, porque él no se llama N. N. alias jacinto, se llama Luis Fernando la linde. Y yo les voy a recordar cada vez que no van a poder borrarle su nombre, ¿no? No van a poder hacer como que no exista. Y esta actitud asertiva, esta actitud afirmativa, me parece que es muy importante en el trabajo de la memoria y en el trabajo con las víctimas en diferentes contextos. Paso, estoy sobre el tiempo, paso muy rápido sobre muchas cosas que, bueno, otra cosa que creo que es importante, termino con dos ideas. Una es que en este camino de la justicia, la justicia sabemos todos que no está preparada para dar respuesta a muchas de estas cosas, que hay enormes vías para la impunidad en todos los países. Sabemos que se necesita justicia, sabemos que no va a haber una justicia para todos los casos, pero sabemos que necesita justicia. La demanda universal de las víctimas como una forma de rescatar la debilidad de las personas, no era un perro, no era un animal, aunque muchos en Guatemala la gente nos dijo nos hicieron más que a los animales, pero la demanda de justicia es una demanda asociada a dignificación de la víctima. Hay un rescate de la debilidad, tiene un valor como persona, tiene derechos como persona, no es una persona que se queda en la cuneta de la historia, en la cuneta de una sociedad. Esa es una reivindicación potente, pero también sabemos que el camino de la justicia es muy difícil, que los estados tienen mecanismos de justicia que en los Unidos están preparados para dar respuesta a violaciones masivas de derechos humanos y que más aún, muchos de estos mecanismos están más bien preparados para golpear a la víctima otra vez, porque tiene que hablar cinco veces sobre lo mismo, porque le van a despreciar el proceso, porque le van a hacer caso y creo que quienes acompañamos estos procesos tenemos que estar también preparados para hacer que ese camino de la justicia sea un camino positivo. Hay una exigibilidad de derechos que le dicen en Colombia, de cómo exigimos nuestros derechos, que me parece que es muy importante, pero también tenemos que hacer un camino de acompañamiento, porque muchas de estas búsquedas de justicia suponen también impactos difíciles, a veces traumáticos, a veces situaciones de tensión, de estrés, etcétera, para las víctimas, que tiene que estar también en nuestra cabeza acompañar estos procesos. Esto es una cosa que decía Diana Ortiz, porque ella fue una mujer que sufrió violencia sexual y no quiso denunciar la violencia sexual ante la Corte Interamericana, ante el sistema interamericano, y cuando yo le pregunté por qué no quiso seguir con la denuncia adelante, ella me dijo una de las cosas que recuerdo es que mis abogados sabían muchas cosas sobre el caso, pero no sabían nada de lo que me estaba pasando a mí. Lo que me estaba pasando a mí era que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, estaba investigándole a ella qué hacía en Guatemala, etcétera, y no estaba investigando quién era el tal Alejandro, que era la gente de la CIA responsable de su tortura. Bien, termino entonces con esto, solamente para decir dos ideas. una que tiene que ver con la necesidad de construcción de herramientas, o sea, la memoria es algo que va a ser útil en los procesos y construimos herramientas que puedan empujar estos procesos, si no va a ser algo olvidado. Digo, la memoria de Chiapas dónde está, está en la cabeza de muchos de los que están aquí, está en todo el enorme trabajo del Fraiba, está en la experiencia de todas las comunidades, en la experiencia de Guatemala, dónde está, está en el informe RENI, en el informe de Guatemala nunca más, son herramientas para trabajar hacia el futuro, obviamente con muchas dificultades también en el presente, pero creo que necesitamos construir estas herramientas que sean importantes y potentes y también necesitamos, creo, para quienes acompañamos estos procesos y no somos víctimas, comillas, creo que tenemos que también ver cómo el dilema de la memoria nos toca también a nosotros. Dos ejemplos y termino. Uno es cuando les he contado que fuimos con el señor Cabrera a esta asamblea para hablar de un trabajo sobre la memoria que estábamos empezando a plantear, este anciano que se levantó y nos dijo es tiempo de hablar, también nos dijo es tiempo de hablar, pero queremos saber qué van a hacer ustedes si hay problemas, ustedes se van a ir o se van a quedar. Y eso fue una respuesta para... Hay un dilema que nos teje también a nosotros, porque la gente había tenido la experiencia que cuando había empezado a organizarse en los finales de los años 70 había llegado la represión, la iglesia había tenido que cerrar, como el señor Gerard trataron de matarlo varias veces y hubo que cerrar la diócesis y no hubo capacidad de poder seguir y nos teje también a nosotros, hasta dónde vamos a estar en esos procesos y creo que nosotros no somos víctimas, hay un amigo que se llama Títimo Grecia que es un terapeuta ruandés que trabajó con víctimas del genocidio de Ruanda, entonces, conocen un poco el caso de ella, me dice, bueno, nosotros no somos víctimas, pero cuando yo trabajo con las víctimas, cuando recojo un testimonio, la víctima vuelve al escenario del horror y yo tengo que estar dispuesta a hacer un camino con ella. Yo no soy la víctima y no voy a secuestrar el dolor de la víctima, pero tengo que hacer en este trabajo de memoria también estar dispuesta a hacer una parte del camino. Y creo que eso es parte del trabajo que ha hecho el Traiba y que hay que seguir haciendo también en el caso del Traiba y de otros países y de Chiapas y les animo a seguir con esta reflexión compartida y escuchemos a las compañeras y compañeras que será más interesante. Gracias. 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 Gracias.